¡Atención! ¡Atención! Bienvenidos al fascinante mundo de los sonidos en México. Estamos a punto de iniciar el espectáculo musical. El espectáculo que hará vibrar tu cuerpo. Somos el equipo de sonido que deja huellas. En cada una de sus presentaciones. Presencia, estilo y juventud. Sonido. Ram, 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 Ram Cés. Sonido. Ram Cés. Y directamente. Desde San Martín, Texmeluca, en Puebla. La máxima autoridad Ramsés Y iniciando la música Por medio de los ecos de los micro-cro-cro-crofonos Al ritmo de la guaracha Y sa-sa-sa-sa-sa Yo no sé mañana Yo no sé ma- Sonido Ramsés Ramsés Para los compobres del sabor En cabina Humberto Pérez Somos un sonido Con la música totalmente versátil Traspasando Las barreras de tu imaginación Un concepto diferente Contamos con la tecnología más avanzada En audio, video e iluminación Prepárate para disfrutar Del verdadero espectáculo musical Siente El poder auditivo Esta es la calidad Cinco estrellas Desde San Martín, Texmeluca, Puebla Voz Ek Parabababababababababababababam Seize Inución 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 In churches lining mac Gracias.